Hola a todos y a todas, yo soy Tamara, esto es Artualizate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal. Venimos a practicar de nuevo una frase de lettering, voy a utilizar este tipo de rotulador que si os dais cuenta pues una de las puntas es directamente redonda y dependiendo de lo que se apriete al ponerlo hace un punto más grande o más pequeño. Y luego la otra punta es tipo rotulador normal, podéis encontrarlos en Action, a mi me los cogió Arian y la verdad es que está bastante interesante si os gusta el lettering o si os gusta el puntillismo para hacer diferentes tipos de tipografías. Así que os podéis imaginar lo que os voy a pedir en el requisito de hoy es que al menos una de las palabras de vuestro sketch sea A puntitos. No hace falta que utilicéis los mismos rotuladores que yo porque todos los rotuladores hacen puntitos también, simplemente este lo deja como más perfectos porque obviamente la punta está cortada tal cual. Pero una de las cosas que me comentaron hace no mucho tiempo es que no hacía falta comprar este tipo de rotuladores porque si tienes rotuladores normales les puedes cortar la punta. El caso es que como no eran tan caros estos rotuladores no me merece la pena empezar a cortar las puntas a mis rotuladores. Pero bueno que si os apetece probar pues también podéis intentar achatar la punta de uno de vuestros rotuladores y hacerla redondita. Y bueno como estáis viendo pues la lámina de este mes va a decir lo siguiente, no te olvides de lo que te llevó a ser lo que eres. Creo que es una frase bonita para reflexionar porque a veces sobre todo las personas que se exponen a redes sociales puede que llegue un momento que por el número de seguidores pues pienses a lo mejor que necesitas o te mereces más atención que otras personas y eso es un poco triste. Entonces bueno pues no te olvides de lo que te llevó a ser lo que eres porque en verdad si yo estoy aquí hoy si yo tengo el número de suscriptores que tengo si es obviamente por mi esfuerzo mi trabajo de estar haciendo los vídeos pero también por los que me veis. Cada visualización es obra vuestra y cada vez que yo consigo una colaboración es obra vuestra obviamente también de mi trabajo pero sin visualizaciones y sin suscriptores no sería posible. Entonces pues nunca hay que olvidarse de ser humilde y de ser o estar o agradecer a las personas que nos llevaron a ser lo que somos incluidas a nuestra familia que obviamente nos ha educado, nos ha enseñado, nos ha dado unos valores, nos ha dado una serie de cosas que no las tendríamos si ellos no nos lo hubieran dado. Y también a las personas de nuestro entorno, amigos, familiares, pareja que al final te enseñan o te hacen ser mejor persona pero es que algunas te hacen ser peor persona entonces hay que agradecer a las que nos hacen ser mejores personas. Bueno, yo en este caso he utilizado dos palabras punteadas que es lo que estoy pidiendo en este sketch, la de olvides y la de eres y si os dais cuenta en la parte de arriba siempre suelo hacer un tipo de letra como alargada ya que llevan los enlaces más largos y creo que queda muy bonita. Pero bueno, os dejo fluir un poquito y simplemente puntearme al menos una palabra. Hasta pronto. Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación, bueno, o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal. Y nada, un besazo y hasta pronto.